¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Escucharemos las declaraciones de Ana Lucía Martínez, futbolista de la selección femenil de Guatemala, ya con una larga trayectoria internacional, quien conformó parte de equipos en España, como Rayo Vallecano o Madrid Femenino, y también en Italia, y ahora llegó a la Liga Mexicana, al Club Rayadas, y en poco tiempo que lleva ella aquí, estas son sus impresiones acerca de la Liga MX Femenino. Escuchemos los siguientes comentarios. Bueno, yo creo que ha sido una buena adaptación y una rápida adaptación, creo que ha sido bien importante el recibimiento de mis compañeras y de toda la organización de Rayados y Rayadas, la verdad que me han tratado súper bien, y hablando un poco del fútbol, creo que vine a encontrarme otra vez en mi juego, por el estilo de juego que hay en México. Es un estilo muy técnico, muy dinámico, y bueno, a mí me gusta mucho jugar con el balón, y creo que me he estado divirtiendo esta primera etapa. Sí, exacto, creo que las diferencias entre el juego italiano específicamente es que es más físico, es más agresivo, y creo que a diferencia de ese fútbol, las jugadoras acá juegan mucho el balón, les gusta tenerlo, es un juego más limpio, mucho más técnico, y mucho más vistoso. A mí me gusta ese tipo de juego, y la verdad que eso creo que también ha ayudado mucho a que mi adaptación sea más rápida. Sí, yo creo que soy una jugadora poco predecible, porque dependiendo la situación del juego me voy adaptando a cómo me voy sintiendo en el campo, entonces a veces puedo jugar por dentro, otras veces tal vez el espacio es más por fuera, y soy una más asistente, busco tal vez a mis compañeras al espacio por dentro, pero también me gusta a veces ser protagonista y buscar los tiros a gol. Sí, yo creo que en ese caso del club realmente nos da todo para que nosotras tengamos el mejor rendimiento, no tienen nada que envidiarle a ningún equipo de Europa. A mí me decían que tal vez venir al fútbol mexicano era retroceder, pero realmente creo que vine a dar un salto de calidad en todo sentido, tanto en la organización como el trato que nos dan tan profesional en el equipo, y lo que se dice a veces es que uno en Europa está lo mejor y no siempre, no siempre es así. Realmente el club posiblemente esté entre los mejores del mundo, no solo de Latinoamérica, y eso lo demuestra en la forma de trabajar y también en las instalaciones que tiene. Bueno, yo creo que lo más importante es la experiencia que he tenido. Aquí se maneja una presión de estar siempre arriba, de ganar todos los partidos, y tal vez es algo que si yo no hubiera tenido la experiencia que tuve atrás, tal vez no la podría manejar como la manejo ahora. Y creo que en esa parte puedo aportarle al equipo, tal vez, como he mencionado en otras ocasiones, tener un poco de calma en los momentos difíciles, pero a la misma vez tener esa experiencia para poder resolver en momentos también críticos. Sí, realmente creo que era un objetivo bastante grande de nosotras como selección de dar ese paso. Hoy o tal vez con más experiencia que la que podemos tener nosotras, pero para mí ir a selección siempre es un orgullo, representar a mi país y ponerme el azul y blanco también es un orgullo para mí, y aunque no se dio el resultado. Ella se refiere a la Copa Oro Femenil que acaba de terminar, y hubiera sido demasiado novedoso e interesante verla a ella competir. Y como ella misma dice, no siempre lo mejor está en Europa, ya que a ella al fútbol femenil no le dan muchas atenciones, ya que en la liga mexicana se ve la diferencia. De cómo saber apoyar al fútbol, ya sea femenil o de hombres, sigamos escuchando. Creo que es importante también que la gente vea que nos esforzamos, que representamos a Guatemala, y pues yo espero seguir teniendo la oportunidad de representar a mi país, y creo que también me quedo con ese sentimiento de que lo dejé todo en la cancha, y al igual que mis compañeras seguro que vamos a aprender también de esta experiencia. ¿Ustedes qué ven en esta liga? Bueno, en esto yo pienso que Pérez puede estar de acuerdo conmigo, la infraestructura que tiene, todo lo que le rodea a esta liga es muy positiva, es muy buena, yo no la he visto en mi país, al final la organización, sabes cuándo vas a jugar el último partido del torneo, sabes los horarios de hace mucho tiempo, nosotras no estamos acostumbradas tanto a dos días antes o tres a ver el siguiente partido, el siguiente horario, y en este sentido está muy avanzado, juegas en estadios, absolutamente casi contra todos los equipos de la liga, y eso hace que la jugadora cuando ya va a jugar al fútbol vaya de otra manera diferente, porque sabes que vas a jugar en un campo bueno, el CP va a estar bien, va a haber afición, y eso creo que lo están haciendo muy bien, y pienso que, y a mí personalmente, hay muchas jugadoras que me preguntan, y hay muchas que ya quieren venir. Hablándolo con España es totalmente diferente, la manera en la que se ha creado esta liga, creo que aquí se ha invertido, se han dado horarios de partidos, se han dado estadios, se está dando el VAR, y ahora es la jugadora la que tiene que aprovechar esa inversión, cuando en España pues ha sido totalmente diferente, ha sido la jugadora la que ha tenido que ir exigiendo, por así decirlo, que haya una organización, que haya estadios que se abran para poder jugar, que cada vez todo sea más profesional, por así decirlo. Ay, no, no sé, me da mucha emoción pensar en eso, porque creo que muchas veces nos trazamos metas y sueños desde pequeños, y a veces pensamos que no lo vamos a conseguir, entonces ver que he ido logrando lo que siempre he querido, me da mucha satisfacción, y sobre todo me hace pensar que realmente cuando tenemos el deseo de hacer algo, por más difícil que sea, lo podemos alcanzar, y simplemente es disfrutar de cada etapa, y le diría que estuviera tranquila, porque las cosas a veces negativas son un gran aprendizaje. Sí, yo creo que es importante que jugadoras mundialistas, jugadoras de fuera vengan a México, primero porque habla mucho del crecimiento de la liga mexicana, y que jugadoras que tienen muchísima experiencia, y que son jugadoras de élite, confían en esta liga, y saben que es una liga también atractiva, en mi caso también es muy bonito ver cuando uno se encuentra a compañeras o rivales, que tal vez uno las tuvo en Europa y ahora las tiene acá, o en el caso de Meryl, convivir con ella y aprender de ella, yo decía, yo no sé si me voy a llevar bien con las compañeras, o por ejemplo, Meryl, cómo le puedo hablar, porque al final uno se crea una expectativa a las personas, pero realmente esto es lo que te da el fútbol, te da también muchas amistades, te hace también ser tal vez más abierta, ser más tolerante a las diferentes personalidades, y quiero hablar también de mi equipo, que realmente es un equipo que tiene una muy buena energía, siempre somos muy positivas, y es un grupo también muy unido afuera de la cancha. Yo creo que todavía tenemos un margen de mejora muy grande, creo que todavía podemos dar más, creo que podemos competir en lo más alto de la tabla, e incluso llegar a la final, puedo decirlo, pero se requiere mucho trabajo, que todas estemos enfocadas, y tener un poco de humildad para saber que podemos ser mejor cada día. Para mí va a ser una experiencia muy bonita, aparte la gente realmente en México apoya muchísimo, y por ejemplo, este es un partido muy especial, muy emotivo, que tengo muchas ganas de jugar, pero lo más importante es que lleguemos bien como equipo, que podamos también sacar los resultados, este club tiene objetivos muy claros y muy ambiciosos, y también tenemos que estar a la altura de lo que el club quiere. Sí, a la gente decirle que el apoyo de ellos es muy importante, que realmente nos motiva y nos hace tener una identidad, saber por quiénes estamos peleando también, por qué colores estamos defendiendo, y pues agradecerles todo el apoyo desde que llegué, sé que tal vez hubo algunas dudas, pero el cariño de la gente ahora es muy bonito, y pues espero seguirlo teniendo, y para nosotras como equipo también es muy importante. Y así es amigos, ¿ustedes qué opinan acerca de los comentarios de Ana Lucía Martínez, ahora que pertenece a la Liga Valladas de Monterrey? Esperemos que su paso por este club sea bueno, y que pueda tener logros importantes. ¿Y ustedes qué opinan acerca de estos comentarios? Si este video te gustó, no olvides dejarme tu like, y hacerme saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Virancito. Gracias. 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 Gracias.